Yo quiero que ustedes escuchen ahora lo que ha estado diciendo en los últimos días la garrapata de Potrero, ah, le recuerdo algo, la garrapata de Potrero, que también ha hecho muchos de sus actos falaces en esa misma ermita, con la complacencia de esos mismos religiosos. Escuchen ustedes lo que esa fauna está pidiendo para el pueblo de Cuba. Ponlo, Albert Estudio. Por eso me alegro que una jueza en Miami haya dictaminado que los cruceros que han viajado a Cuba han violado el embargo, han violado el embargo, han violado el embargo. Me alegro. Y utilizando el capítulo 3 de la Hell Burton, capítulo que el único presidente que ha decidido poner en práctica fue el presidente Donald Trump. Utilizando ese capítulo de la Hell Burton, por utilizar los puertos robados a sus dueños, estas compañías van a tener que pagar millones de dólares. Lo vieron mi gente, sí, usted lo escuchó. Una vez más, la garrapata de Potrero celebra cualquier medida, cualquier sanción económica que sea tomada contra el pueblo de Cuba. Pero, mire usted, quiero detenerme en algo. Cuántas veces Alexander Otaola ha repetido en su programa que el bloqueo no existe, que el bloqueo es un invento del gobierno cubano. Y ahí usted lo tiene. Mire usted si este tipo es bipolar. Mire usted si es cara de tabla. Que el mismo ahora está diciendo que los viajes de cruceros violaron el bloqueo. Que los cruceros que han viajado a Cuba han violado el embargo. Han violado el embargo. Entonces, Joti, ¿existe o no existe el bloqueo? Y vieron como alaba el título 3 de la ley Hell Burton. Y por supuesto alaba a aquel que lo aplicó y a aquel que además impuso otras tantas medidas de asfixia contra nuestro pueblo. Ahí lo tienen, mi gente. Dígame usted si hay algún tipo de amor o siquiera consideración hacia el pueblo cubano por parte de esta gentusa. Dígame usted, lo vuelvo a repetir, si alguna de esta gente puede llamarse creyente en absolutamente nada. No, y escuchen esto. Recuerde usted que uno de los mandamientos principales de la iglesia es no mentir jamás. Y como todos sabemos, estos lo hacen constantemente. Escuchen esto otro, mi gente. Que a colación estuvo diciendo también la garrapata de potrero. Ponlo. Albert Estudio. Porque el que esperaba a los turistas en la puerta del puerto, era de la seguridad del estado y trabajaba para ellos. A donde llevaban a esos turistas, eran de la seguridad del estado y trabajaban para ellos. Donde iban a comer, era de la seguridad del estado y ganaban ellos. Pero además de mentira, es una forma en extremo burda de atacar al pueblo cubano. Claro que todos sabemos que el haber quitado los cruceros fue un golpe durísimo para los emprendedores cubanos. Sí, mi gente, sí, eso incluso lo han reflejado canales y medios de prensa norteamericanos. Mire usted la tontería que este ser tan despreciable acaba de decir. Oiga, resulta que ahora todo el mundo era agente de la seguridad del estado. Mire usted si este tipo es bajo y es sucio. Mire usted si este tipo odia profundamente al pueblo cubano. Y odia profundamente cualquier posibilidad de prosperidad que haya para este pueblo. Dígame usted, lo repito, si alguna de esta gente puede considerarse religioso. Si alguna de esta gente tiene capacidad alguna para amar algo o algo.